Trasnochear Tres vueltas y vueltas des En el mismo lugar Ser infiel Vuelve a ser como en el cuento aquel Que por más buena quiera ser Siempre mala has de ser Tú me heriste con tu destello Te olvidaste que yo también Tengo un corazón Tú me has hecho tanto a esperar Tú me has hecho tanto sufrir Con desesperación Mira a mí sufrir Oye mi alma gemir Que no ves, que no ves que sin ti Ya no puedo vivir Ven Quiero sentirte otra vez Quiero ahogar todo el padecer Que me dio tu destello Que me ha hecho tanto sufrir Que me ha hecho tanto sufrir Mira a mí sufrir Oye mi alma gemir Oye mi alma gemir Que no ves, que no ves que sin ti Yo ya no ves que sin ti Yo ya no puedo vivir Ven Ven Quiero sentirte otra vez Quiero ahogar todo el padecer Que me dio tu destello Que me dio tu destello Que me dio tu destello Que me ha hecho tanto sufrir Me dio tu